A ver, ¿por dónde empiezo? Mi vida ha sido azarosa. Nací entrada a la segunda mitad del siglo XVIII. Por aquí subieron bestias cargadas con metales para depositar el impuesto de minas. Han cambiado tanto mi uso de suelo, pero no me he movido de aquí en 253 años. Uy, lo que he visto y escuchado. Mucho tiempo tuve música de metales preciosos, luego olí a sotanas. Ah, pero tuve de huésped al aristócrata y letrado Ignacio Montesrioca, académico de la lengua mexicana y amigo de Pío IX. Ya viví una guerra de independencia y una revolución. Esta, la revolución, me tocó muy de cerca. Desde esta ventana, vi a mi vecina la casa de moneda sucumbir a la picota. Edificaron en su lugar este palacio monumental de donde en 1910 salían y entraban sigilosos Pancho Madero y sus amigos, mientras ideaban el plan de San Luis. Y aquí sigo, tengo silencios y diversidad de matices lumínicos. Han pasado los años y acabaron los balazos. Llegaron luego ingenieros, locutores y de un tiempo acá me visten de sinfonías, fandangos, peroratas, homenajes con lecturas y mariachia Juan Rulfo y otros literatos. Soy un espacio versátil. Me cambian de vestuario y tonalidades. Me ornamentan con pinturas y grabados de Francisco Goya, de Vicente Rojo, Francisco Eppens, Tere Palau. Hace unos días, con pinturas del controversial y perturbador Daniel de Sama y luego con collages interrogativos Fata Morgana, de Joseph Renaud. Soy escenario para filmes de época, para cine negro y cuanta figuración imagina. También he gustado para escenificar pasajes de la revolución. En fin, estoy para película. Aquí estoy y no me muevo. En el cruce de las calles que hoy se denominan Francisco Madero e Ignacio Altama.